Los humanos son tan frágiles como un vidrio. Cuando algo fuerte los golpea, se rompen cientos de millones de fragmentos. Nosotros estamos aquí para hacer la barrera entre el vidrio y el proyectil. Antiguo miembro de la junta, el marescal, croupier. Actualmente, la tierra es un lugar que ha sido conocido de pulgada a pulgada por el hombre. Sin embargo, hace miles de años, el humano temía todas las formas extrañas de vida. Desde simples arbustos con flores, pasando por los hombres con alas y los gigantes de piedra que emanaban una poderosa energía. Junto al humano creció la magia, una fuerza tan misteriosa como los mismos orígenes del todo. La magia dio forma a miles de tipos de energías, formas de vida, materiales y métodos ocultos para liberar su concentración de poder antinatural sobre nuestro universo. Desde conceptos tan simples como el color azul, se volvían en armas afiladas hechas de lápiz lazuli, controladas por los magos que no eran humanos. Pasaron años y años, y el hombre convivió con estos fenómenos, hasta que se alejó de los mismos en tierras más prósperas y bonitas. Crecieron ciudades-estado, las primeras civilizaciones. La sociedad humana se creó y comenzó a crecer, olvidando poco a poco las eras de misterios que le habían dejado la magia. Pero aquella fuerza sobrenatural no los olvidó. La magia se derrumbó a sí misma en montones de ramas incomprendidas de prácticas, ritos, poderes secretos, mucho más. Dispersándose por todo lo largo y ancho, no solo del planeta, sino del universo. Aunque había muchos contactos con la magia, las civilizaciones humanas la ocultaron a los ojos de los comunes, proclamándolos como cosas ilógicas y absurdas, sabiendo de la cruda verdad. El humano llegó a cada continente sin saber que la magia había llegado primero, pero aún permaneciendo ignorante ante la misma. Algunos la abrazaron como algo natural y se introducieron en sus ríos. Otros la proclamaron como actos del diablo, y varios eran indiferentes o no creerían nada de ello al verlo. Criaturas únicas y civilizaciones atípicas se levantaban con ansias de conquistar, engullendo al humano en oscuros tiempos de miedo y fobia, donde la única salvación era la fe en aquel que nos cuida por noche y día. Pero en las tierras antiguas en China se formaría algo único. Un hombre proclamó al alzamiento del poder y las armas, con sus hábiles manos para escribir, forjó una doctrina. La doctrina de la unión. Y así fue como nuestro antiguo legado comenzó. Hombres levantaron fortalezas para encerrar a las amenazas que cruzaran sus tierras. Sabios buscaron la comprensión empírica en las diversas ramas mágicas, y hombres responsables y de valor apoyaron con todo tipo de recursos al progreso humano. Los Asanjui nos dieron nuestros principios como organización. El miedo a lo desconocido existe y existirá. El humano y la magia son tan distintos, que ambos resultan amenazas los unos a los otros conforme pasa el tiempo. Pero sabemos que hay más inocentes que aprovechosos corruptos, y nos enfocaremos en proteger no solo a los débiles, sino a nuestro planeta. Nuestro único hogar, lleno de pesadillas y maravillas. Nuestros ancestros han ocultado la verdad desde hace siglos, y nosotros continuamos ese legado. Buscaremos la razón de existir de la magia y esos fenómenos. Buscaremos mantener seguro a cada persona en el planeta, y concentraremos las amenazas que acechan en las sombras. Le guste o no, mantendremos el secreto con nuestras vidas. Comandante del Alto Mando, 1919 Karl Robertson Friedrich, Gran Convención de Copenhague Para la seguridad de la humanidad, la Unión Isio se ha nombrado como la facción más grande y poderosa en poder responder a las amenazas de la magia. Durante siglos, muchas de las organizaciones que tomaron la doctrina de la unión como su gran propósito a cumplir, ahora se encuentran unificadas bajo una sola bandera. Hemos estado al servicio desde las eras antiguas en China. Como el hombre le debe todo a su comunidad de la naturaleza presente, no solo protegemos al humano, sino a los seres vivos que habitan en él, así como cada punto del planeta. De nosotros a la naturaleza y al ser, proclamamos nuestras misiones. Ocultamiento El ocultar el secreto de la magia y sus diversas ramas siempre ha sido una de las principales prioridades de la unión. Se han de utilizar todo tipo de métodos de desinformación, desde desacreditar a supuestos descubrimientos paranormales, hasta apoyar el progreso de las ciencias comunes. Sellados estaremos en la oscuridad, cumpliendo nuestro deber. Contención Para evitar que las anomalías y sus efectos se esparzan por el mundo, hemos practicado y creado durante cientos de años el encierro de las anomalías. La contención asegura el impedimiento de la expansión de los fenómenos mágicos fuera del mundo ocultista, e incluso se han utilizado métodos de la propia magia para contener lo paranormal. Investigación La contención en la práctica puede terminar peor de lo que se espera, y para ello hemos buscado la comprensión de las anomalías. La investigación empírica como la formulación de suposiciones e hipótesis, han ayudado desde siglos a formular teorías para comprender, estudiar y practicar los campos de la magia. Nuestros datos ayudarán a contener, comprender y anticiparse a lo esotérico. Destrucción Aunque nuestras directrices exigen la no destrucción de anomalías debido a posibles efectos colaterales de plazos y capacidades inciertas, se ha convertido en otro de nuestros pilares. La destrucción de anomalías masivamente peligrosas, con protocolos de control de costes inmensos y favorecidas por la contención, han sido la mayoría de casos razonables para su destrucción. Utilizaremos las armas si es necesario. Nuestros intereses se sobreponen ante Intereses gubernamentales Los intereses de un gobierno sobre nosotros son claros, pero en la modernidad no sucumbimos a ninguno de ellos. Muchos gobiernos se han intentado adueñar de nuestros datos y objetos delicados para sacar provecho a sus mandatos, y por ello nuestros intereses están por encima de ellos. Actuaremos con o sin permiso de los mandatarios del gobierno, si es que el escenario se vuelve catastrófico. Intereses corporativos Las empresas no son una excepción. Buscan lo mismo que los gobiernos, formas de aumentar su poder y beneficios empresariales sin importar de lo demás. La unión ha mantenido redes de vigilancia en numerosas corporaciones, y algunas han sido compradas o tomadas a la fuerza por la unión a lo largo de la historia. El bienestar de los seres y el planeta es el principio primario de la unión. Intereses ocultistas Las organizaciones paranormales del ocultismo varían en intereses y principios, a veces funcionando como corporaciones y a veces como cultos sagrados. A lo largo de los años se formaron culturas y civilizaciones que han tenido que vivir en lo oculto, y la unión es consciente de ello. Algunas de estas ubicaciones las hemos protegido tanto del ocultismo agresivo y expansionista, como de los intereses corporativos y gubernamentales. Quienes nacen en lo paranormal, a veces siguen siendo seres con miedo a lo desconocido. Intereses personales Aunque la unión tiene altos mandos que deciden que está bien y que está mal, los inconscientes de las directivas que se han programado desde hace siglos. Hacer proyectos con propósitos personales o el abuso de autoridad es cuestión suficiente para ser sacado del cargo, o si se está demasiado alto en la jerarquía, asesinato. Daremos nuestro esfuerzo por un bien común. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.